10, lo que te canto a todo el mundo 9, venido a casa en casi un mes 8, chocas con la verdad no finges 7, venido fallas, tu también 6, son tardes para ser felices 5 comentarios, yo lo sé 4 mil razones, hoy no sobran Para terminar con este estrés 2, si este amor hacía un falta Pero ninguno se dio Ahora solo hay números en tu cabeza De una relación que no da para más Ahora solo hay símbolos de suma y resta Sumas mis errores, resto tu bondad Ahora soy la pieza en tu rompecabezas Que nunca hizo falta que lo encajará Voy a enumerar todos nuestros errores Cuando llegue a cero todo acabará 10, nunca me dices que me amas 9, siempre cambio la verdad 8, cuando salgo de la casa 7, casi siempre llego a las 6 6, no me agradan tus detalles 5, la estructura nos da igual 4, se nos apagó la llama 3, casi voy a terminar 2, si no hay amor No hay nada Es oportuno El adiós Ahora solo hay números en tu cabeza De una relación que no da para más Ahora solo hay símbolos de suma y resta Sumas mis errores, resto tu bondad Ahora soy la pieza en tu rompecabezas Que nunca hizo falta que lo encajará Voy a enumerar todos nuestros errores Cuando llegue a cero todo acabará Aquí empezó el conteo regresivo Cuando llegue a cero se acabó Tú te vas con menos, vámonos todos No hay razón para quedarnos Tú conmigo, yo contigo El amor está perdido Lo nuestro se terminó Sin remedio se murió Aquí empezó el conteo regresivo Ni te quedas aquí, ni me quedo contigo Cuando llegue a cero se acabó Tú te vas, yo me voy los pavolos Esto no tiene salvación No hay solución para el adiós Cada cual por su camino Ya que esto no nos convino Ya que esto no nos convino A buscar otro destino Cuando llegue a cero se acabó Cuando llegue a cero se acabó Tú te vas, yo me voy los pavolos todos Ya lo intentamos todo Ya lo intentamos todo y nada nos funcionó ¿Qué pasó? Cuando llegue a cero se acabó Tú te vas, yo me voy los pavolos todos Y cuando llegue a cero Ni me quieres, ni me quieres, ni me quieres, ni te quiero El amor se terminó Cuando llegue a cero se acabó Tú te vas, yo me voy los pavolos todos Cero Gracias.